Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos, ya quedan muy pocos días para que se celebre el mayor evento dedicado exclusivamente a nuestro juego, a Cyberpunk 2077 Y es que debido a la cancelación del gran evento de videojuegos como es el E3 y otros también, como la Gamescom El equipo polaco decidió, al igual que otras tantas, crear un evento para exponer sus videojuegos Y en este caso un evento dedicado a Cyberpunk 2077 Donde tendremos un montón de novedades que yo creo que ya hacían falta, pero ¿qué veremos? En este video voy a hacer una lista con las cosas que necesitamos conocer más a fondo de Cyberpunk y que nos encantaría ver en el Night City Wire Primero de todo, yo creo que es el ciberespacio El ciberespacio es un mundo digital donde podremos acceder mediante cualquier terminal de red Y teniendo las mejores habilidades, un mundo que afirmaron que sería una mezcla de mundo de fantasía Con una estética muy futurista y del cual no hemos tenido más que imágenes muy vagas y sencillas Así que primero de todo, yo creo que necesitamos y queremos saber cómo es visualmente Y lo segundo también, cómo y para qué servirá también exactamente En uno de los videos publiqué y os lo dejo ahí abajo en la caja de comentarios Para que después lo veáis, después de este video, todos los detalles que expusieron de cómo sería el ciberespacio Donde podríamos enfrentarnos pues a otros hackers para sobrevivir Mediante hechizos y armas como si de un RPG de fantasía se tratase Algo que necesitamos que lo aclaren y expliquen sobre todo Así que es muy buena idea que comiencen o al menos no cuenten más sobre ello Porque fue una idea que nos encantó a todos Pero que nos dejó con la mente un poco pues explotando de tantas posibles ideas de cómo podría ser Lo segundo que nos encantaría ver y necesitamos ver es más sobre el técnico o técnico La tercera clase disponible en el juego y de la que hablamos en uno de los últimos videos Hemos recibido información así como lore y estadísticas de la clase solo y la clase netrunner Pero del técnico tan solo lo que os comenté, el trasfondo de su rol Pero creo que es necesario conocer un gameplay manejando esa clase Pues con su estilo de juego y habilidades ya que no ha sido todavía posible verlo Es una clase muy interesante sobre todo para aquellos jugadores que les encante crearse equipamientos Armas y modificar a su gusto creando equipo personalizado Y yo creo que es por ello que se lo deben a todos esos jugadores que estén interesados en esta clase En la clase el técnico Las armas, hay las armas y lo que nos encantan eh Hemos visto muchos tipos de armas en Cyberpunk Pero aún faltan por conocer más sobre ellas Sobre todo las armas, por poner un ejemplo rápido, el rifle de francotirador Conocemos muchas armas porque pudimos verlas en los diferentes gameplays Aún así, yo creo que hay otras que no vimos nada o apenas Y creo que sería muy buena idea conocer más sobre nuestro principal método de defensa y ataque Algo que un buen RPG tiene que dar también es más sobre su equipamiento Vale, no creo que se pongan a hablar del equipamiento en sí Pero al menos recibir un poco un tramo del gameplay donde veamos diferentes piezas de equipo Algo que me encantaría ver y que necesitamos son los niveles de rareza y más a fondo las piezas de equipo Así como unas estadísticas o también sobre todo sinergias Que las piezas requieran diferentes puntos en una estadística para poder usarla Por ejemplo, si eres un runner donde tu inteligencia es lo más importante Que no puedas equiparte con una pieza de equipo que te dé un montón de defensa y resistencia Como sería el caso de una pieza para el solo Que requiere un nivel de cuerpo alto De esta manera el balance yo creo que sería más equilibrado El equipamiento es un factor muy importante como ya sabemos en todos los RPGs Y creo que estaría muy bien conocer más sobre ello Así como los métodos para adquirir también estos equipamientos Estaría bien, yo que sé, algo como un clip donde el jugador tenga la posibilidad de ver ¿No? Como compra piezas de equipo así sabríamos un poco más sobre ello Ahora vamos a por algo muy importante para recorrer el mundo Los vehículos Hemos visto que han sido confirmados varios vehículos Como el Quadra Vitech, el Chevalier, el reciente River ¿No? Etcétera, etcétera Pero estaría genial ver de primera mano en un gameplay la gestión de ellos Hemos podido ver cómo se maneja la conducción Pero se sabe que podremos tener una configuración sobre ellos Y que podremos personalizarlos No sabemos hasta qué punto Pero antes de que empiece hipotéticamente ¿No? A hacer una misión en el gameplay Estaría bien que viéramos cómo modifica el vehículo Y cuáles son sus opciones Si no se pueden ver todas Al menos estaría bien conocer algunas de ellas Para ir confirmando y sabiendo qué podremos hacer a nuestros bugas preferidos También estaría bien conocer cómo podremos adquirir nuevos vehículos Sus precios o requisitos Así como el garaje donde podamos guardarlos No sé, hay tantas ideas que se vienen a la mente sobre los vehículos Que es alucinante y este vídeo se extendería muchísimo Para los jugadores ahora que les encante una buena trama Creo que es hora de saber más sobre la historia Me parece a mí Desde luego que al ser un RPG occidental La historia estará ligada a nuestras decisiones y sus consecuencias Pero siempre yo creo que existirá una trama principal Sabemos que Johnny Silverhand vive en la red Gracias al programa Souls Killer Y que nosotros poseemos un chip Que está relacionando a él y a la inmortalidad Pero poco más sabemos sobre la historia Creo que estaría bien conocer un poco más de detalles De cómo va a desarrollarse Y si habrá varios personajes también imprescindibles O muy importantes Pues por ejemplo como Johnny Silverhand De todas formas creo que no mantendrá Y esto ya es personalmente Una trama como vivos en otros RPGs Pues como por ejemplo The Witcher O por ejemplo Pillars of Eternity Donde tenemos que derrotar a un jefe al final Sino que será un tipo de RPG más abierto en la trama Como se pudo ver en RPGs como Fallout New Vegas Por ejemplo donde había diferentes finales No sé yo creo que estaría muy bien conocer más Un poco más de la historia y más a fondo ¿Qué os parecen todas estas cosas? Dejadme abajo en la caja de comentarios Que os gustaría ver a vosotros en el Night City War Yo creo que hay muchísimas cosas Y que este vídeo se extendería Pero un montón Una brutalidad Es por ello que bueno Me gustaría que compartierais Ahí abajo en la caja de comentarios Como he dicho Que os gustaría ver O cuáles son las cosas Que he ofrecido yo en este vídeo Que os gusten Y que querríais conocer más Si te ha gustado el vídeo No olvides darle un me gusta Y compartirlo Ya que ayuda muchísimo A que el canal crezca Y si no estás suscrito Pues te invito a que te suscribas Y active la campanita Ya que en este canal Pues siempre encontrarás Noticias, información Guías y consejos De tus videojuegos De rol y aventura favoritos Un saludo amigos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós